En este caso, algunos preguntan cómo poner la tela del fondo del mueble ya cuando está terminado. De hecho, este trabajo no es mío. Esta estructura de mueble, no fui yo quien la hice, no trabajo en esa forma. Pero como le estoy poniendo la tela, quise mostrar. Entonces, la forma correcta de ponerlo, o la forma en que mejor me queda, es grabando en el centro siempre. O sea, yo utilizo tela de algodón. Porque el pelón, con el tiempo se pone como si fuera carbón y se destruye. Entonces, vamos a colocarlo. Entonces, miren. Nos vamos a una esquina. Doblamos un poco. Y dejamos un poco para el doblez. Eso es solamente para sujetarla. Nos vamos al otro extremo. Y hacemos lo mismo. Hacemos un poco de fuerza para tensarla. Bien. Ponemos uno en el medio. Bien. Pues aquí tenemos que cortar. Entonces, ya aquí podemos, como ya tenemos la tela tensada, vamos a agrapar. Grabamos el medio. Ahora, el medio de ese. Luego, este medio. Luego, este medio. Y así vamos matando en el medio de cada holograma. Luego, aquí en el medio. Ahora, nos vamos desde el centro hacia abajo. Pensamos. Pensamos. Doblamos. Controlamos la distancia. Y... Grapamos. Vamos. Vamos aquí. Y aquí vamos a tomar en cuenta dos cosas. Una. Tensarlo del centro hacia acá y de arriba hacia abajo. Vamos aquí vamos. Así va quedando min satu. Hacemos lo mismo, vamos doblando y pinzándolo hacia acá. Ahí queda tensado, ahora vamos en las equinas, aquí, comenzamos siempre en el medio, en el medio. Y ahora nos vamos al otro lado, al otro extremo. Y aquí hacemos lo mismo, ya ven como está como una pizarra, doblamos e insamos en el medio y la pago. Y así debería quedarte. Bien tensado, sellado para que los animales no entren. ¡Eso, vámonos!